muy buena gente bienvenidos a mi canal de asocieto y antes de nada os quería decir feliz año nuevo y muchísimas gracias por el apoyo que me dais a diario en twitch en los vídeos y en todo muchísimas gracias y feliz año de nuevo y por fin os traigo estadísticas de las armas gracias a la página de sim.gg que cogen los datos del juego y con esos datos tenemos los daños certeros digamos de lo que hace un arma en lo que tarda en apuntar lo que tarda en recargar específicamente vale exactamente entonces gracias a la página sim.gg podemos hacer nuestra tabla de estadísticas ya sabéis que a mí me gusta tener las cosas bajo control así que en este vídeo os traigo las estadísticas de las armas para distancias lejanas vamos a explicar de nuevo vale por si sois nuevos vamos a explicar lo que significan las cosas y cómo lo tenemos gestionado leemos por aquí todas las armas tienen el porcentaje de disparo de la de la imagen de la izquierda normalmente siempre es bueno disparar o lo mejor es siempre disparar a la cabeza pero normalmente lo que hacemos es disparar a la zona más grande del enemigo y normalmente disparamos al pecho o el estómago vale pero hay que intentar disparar más a la cabeza y el cuello donde hace más daño vamos a traer esta estadística este porcentaje de disparo en todas las armas un 5% de la cabeza 7% el cuello 28% al pecho 20% al estómago y a las extremidades 8 2 7 y 3 vale ese es un porcentaje que todas las armas tendrán vale para que no haya mucha diferencia ttk significa time to kill significa tiempo para matar y en este time to kill hemos agregado un 20% de balas falladas vale para que sea un poco más realista tenemos el tap tiros al pecho para matar tampoco es tan importante ya que si un arma tiene más cadencia normalmente tiene menos daño un arma si tiene menos cadencia normalmente tiene más daño la cadencia es las balas por segundo vale tenemos el bpc bajas por cargador vale y hemos agregado también un 20% de fallo a cuando disparamos en ese cargador y luego por si no queda claro cuanto menor time to kill sea mata más rápido vale menos tiempo para matar mata más rápido mayor time to kill el mayor tiempo para matar mata más lento y os traigo varias tablas 20 metros 30 metros 40 metros y 50 metros por qué motivo las armas tienen diferentes alcances normalmente tienen tres daños entre cercanas distancias media distancia y después de largas distancias vale incluso algunas armas tienen cuatro daños vale entonces es diferente un arma a los 20 metros que los 50 metros vale cuanto más lejos van perdiendo ese daño entonces como podéis ver aquí lo tenemos ordenado de menor a mayor este es el que mata más rápido y abajo del todo el ataque m que sería la que mata más lento vale así que en esta tabla de 20 metros pues podemos podemos ver uno lachman rapache feta recon icarus quimera ral la quimera es el último fusil de asalto que han implementado al juego hcr tac v m4 y podemos ver aquí abajo abajo tenemos la rpk actualmente es el meta para las distancias pero por ejemplo a los 20 metros pues hay otras armas que son más viables que ésta vale matan más rápido luego pues tenemos también el de los 30 metros raph feta recon ral tac v lachman por ejemplo aquí estaba por aquí arriba la quimera y ya podemos ver que a los 30 metros ha perdido su daño vale y lo tenemos son más abajo la rpk por ejemplo ha subido puestos tenemos en la tabla de 40 metros la ral la ftac la tac v fusiles tácticos vale tenemos aquí varias ligeras la castoff y tenemos aquí la rpk y aquí al final de todo pues tenemos el time to kill a los 50 metros como son armas para distancias lejanas pues yo creo que éste es la tabla que más nos interesa porque vamos a utilizar las armas para distancias lejanas entonces en el top 1 por ejemplo tenemos la ral el top 2 tenemos un fusil táctico un ebr los tácticos aunque tengan muy buen daño y tengan pues eso son muy buenas estadísticas no creo que sean muy viables a la hora de la verdad no creo que nunca sea meta ya que utilizan balas de sniper son semi automáticos tienen pocas balas entonces por ello no creo que sean meta aunque tengan muy buen daño tenemos repetimos tenemos la ral tenemos una ligera la sacking la rap h y en el top 5 tenemos la rpk y diréis por qué motivo la rpk si es el top 5 es el meta actual la ral la sacking la rap sus retrocesos tampoco son muy difíciles de controlar y el motivo por el cual es se utiliza más es porque no sólo cuenta el daño del arma también cuenta el retroceso como he dicho pero el retroceso de las otras armas es fácil también hay que tener el tiempo de recarga si podéis ver aquí tenemos anotado también el tiempo en lo que tarda en recargar el arma la ral tardaría 6,7 segundos en recargar la sacking mg 38 tardaría 6,3 la rap h tardaría 5,55 y la rpk que es una ligera también sólo tarda 3 segundos en comparación con esas esta pues recarga mucho más rápido y por eso es mucho más viable a la hora de la verdad esta rpk que las otras ligeras entonces sólo por la recarga las otras tres ligeras no son tan viables y la rpk por ese motivo es el meta actual muy buen daño no recarga muy lento y es fácil de controlar tenemos otras armas por aquí la castor 762 que sería la familia de la acá en la rpk sería la ligera y la castor sería el fusil de asalto también es muy viable el daño tampoco es tan malo lo malo que bueno sólo tiene 40 balas pero su retroceso es fácil lo recarga rápido así que si yo creo que a lo mejor la rpk a lo mejor la energía mucho la castor podría ser bastante meta el ataque m y la lms como hemos dicho es como la ebr fusiles tácticos aunque tengan muy buenos daños no creo que sean meta nunca tenemos aquí la icarus que también es una ligera 75 balas muy buen daño retroceso fácil pero lo que pasa es que mirar la recarga 5,67 también tarda mucho en recargar más abajo tenemos a la lachman 772 que es un fusil de combate pero es difícil de controlar vale además en las estadísticas que tenemos aquí serían la lachman en semiautomático los fusiles de combate en principio excepto la tac v vienen en semiautomático y si lo cambias a automático cambia sus estadísticas cambian el daño así que en un principio los fusiles de combate los que tenemos aquí son en semiautomático su daño semiautomático excepto la tac v aquí tenemos la hcr que también es una ligera de 60 balas el retroceso es bastante fácil de controlar y tarda también poco en recargar 60 balas 3,13 y la rpk 3,08 así que si la rpk la energían bastante la htr podría subir bastantes puestos y podría ser meta en un futuro y luego tenemos aquí la lachman 556 y si pensamos un fusil de asalto que se utiliza mucho podríamos decir que la tac 56 que lo tenemos más abajo es fácil de controlar tiene peor daño que en comparación con la lachman y no sé por qué se utiliza tanto a lo mejor es por las modas pero la lachman la verdad es que tiene buenos daños no tarda tampoco tanto a recargar y yo creo que el retroceso no es tan complicado y luego pues podéis ver el resto de la lista la tac v vale la m 13b la castoff las o 14 semiautomático la m16 hidraráfagas no creo que sea muy viable tenemos a la vieja confiable la m4 la quimera que hemos visto que de distancias a los 20 metros mata muy bien vale pero a distancias lejanas ya pierdes todo su daño por eso yo recomiendo mucho la quimera hemos subido ya vídeo en el canal en la recomendamos como complemento de sniper si podéis ver aquí es el primer fusil de asalto en cuanto los 20 metros es el que más rápido mata y por eso lo recomiendo mucho para complemento de sniper tenéis la clase por el canal luego tenemos la stb que tampoco está nada mal para complemento de sniper 42 balas buena velocidad de apuntado tiene un retroceso bastante fácil controlar también es muy buen complemento de sniper vale y por último pues tenemos a la feta recon y por último tenemos a la castor 74 u que de lejos es bastante mala vale pero de complemento de sniper no está tan tan mala vale podemos podemos verla aquí a los 20 metros pues podemos decir que está en mitad de la tabla vale pero a los 50 metros como podéis como habéis podido ver pues ya es muy mala entonces podría ser también buen complemento de sniper así que la gente os dejo este enlace también agregaré este enlace a nuestra página web donde podéis encontrar en todas las clases de las armas si os interesa la ral la sacking la rpk cualquier arma lo tenéis también en la página web para saber su clase así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo espero que os haya gustado muchísimas gracias por todo el apoyo y os dejaré los enlaces en un comentario fijado en el vídeo así que recordad suscribiros si no estáis activar la campanita para que os avise de cuando subimos vídeo al canal y nos vemos el siguiente un abrazo